¿Qué música que cantigas cantabas? Cantábamos... De la uva sale el vino, o candín, o corredillo... ¿Puedo cantar un más? Sí. De la uva sale el vino, de la aceituna al aceite, y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte. En Olivesa se suena que no queremos los dos, y el galo tu vida mía, que también lo quiero yo. Para bailar, para buscar la fe y adornar los corazones. O sea que... Pues, vayamos muy corrido, bueno, monta... Ella es la que te ha dicho que sabe una canción portugués. Sí. Ella es la que sabe una canción portugués. Y sabe que tú también la sabes. Dile que te la cante, que ella la sabe. ¿Cómo era esa? La que le cantaste a Juan Pérez. Los pescadores de la barquina. Ah, los pescadores. Los pescadores de la barquina... Los pescadores de la barquina... Venga... Es que no me acuerdo mucho. O pescadores de la barquina... O pescadores de la barquina... O pescadores de la barquina... Va... Baitala que nada va a ver... Baitala que nada va a ver... Fugiste y menguaste y desaste a ti amor... No alto de la serra se empenanendo. Se empenanendo, se empenanendo... Fugiste y menguaste y desaste a ti amor... ¿Qué pasa que estás hace tanto tiempo que no me... Las palabras montas se me juntan y no me dentro de la... Sí. Pero ¿dónde se ha aprendido... Aprendido toda esta música? Cuando rapaz... Cuando éramos un rapaz... Cuando se aprendía aquí... Porque era... Estábamos bordando... De aquí de Vila... O grabamos en Madrid... Y o grabamos... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El grupo llamase cómo? Las... Las... La... La encina... La encina... Antes era... Ahora... Ahora es encina... Ahora es encina... Pero antes era los coros y danza de la sección femenina... De Olivenza... Pero a ver... Que falé con José Tomás... Sí... Ahora es encina... Ahora es encina... Pero antes no... Antes porque... Estaba... Un régimen de Franco... Era... Los bailes regionales de... De falange... De coro y danza de la sección femenina... Y ahora... El grupo de coro y danza... Ahora es encina... Ahora es encina... Sí, sí... Pero antes no... No podía... No podía hacer... Pasar fin mucho... Nada... Muy interesante... Cuando se mistura con música... Danza... Sí... Es... El patrimonio... La verdad es que... Lo pasé estupendamente... Igual me pienso... Que fue la mejor época de mi vida... Que pasa que... Vejo mi marido... Se metía en los medios... Y ya... Ya se acabó todo... Antes había profesoras... En... De... 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 De eso... En portugués... Sabes... Y claro... Y todos los días... Todos los días... Ellas iban a bailar... Iban a coser... Iban a bailar... Iban a cantar... Iban todas allí... Porque tenían sus... Suas profesoras... Acababas de burrar... Y te enseñaban los bailos... Y luego si tenían meninos pequeños... Os levaban... Os metías también... Os metías también... Os fillos de él... També estuvieron bailando... També mis hijos también estuvieron en los bailos... Bailándose... Os meos también... Os meos mayores también estuvo en los coros... Mariano también estuvo bailando... Sí, sí... Y otras actividades que se facía... Otras actividades... Ya poca actividad diñamo... Porque a mi amai le fazía falta el dinero y era... Cuidar a un niño que entrávamo... Pa cuidar a un niño... Pero lo que menos facía era cuidar a un niño... Era lavar los ojos... En fin... Que luego ya... Y bueno... Pero a mí esos dos vallos siempre me gustó... Y siempre... Chegó un momento ya de ser de eso... Me metí a bordar... Y ya... Me sacaba un diñedinho... Y ya... Pues bueno... Antes que me casé... La sesión de... Femenina de danza... De música... Que estabas hablando antes... El traje típico... ¿Cómo era? El típico de aquí... Bueno... Porque... No me... Había... Había dos clases... Había dos... Era una blusinha branca... Con un... Pañuelo... ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama el pañuelo? Con un pañuelo rojo... Con unos flecos... O... Las hallas... Eran como de abrigo... Todas bordadas... Muy bonitas... Sí... Eran muy bonitas... Las... Las mangas... Las blusas... Y eso era... Todo almidonado... Muy bonita... A ver si es la que hay alguna... Porque... Tenía retratos... Pero... Tenía que buscar... Una zapatilla de parto... Sabido... Podía haber buscado fotos... Para enseñárselos... Un cafecito... Sí... Unas meas... Unas meas... Unas meas... Unas meas... Unas meas... Meas pernas... Sí... Con un... Un pololo... Y un pololo... Un pololo... Un pololo... para que vayaba y no se te veía nada, pololo, yo tengo traje de, bueno los pololo siguen usándose, ¿verdadís a ver? yo tengo falda, tú no tienes de tus niños ahí, que estoy mirando de la mami, pero que digo que yo tengo en casa, tengo, le mando una foto, claro, tenemos muchas fotos, ya te las, y eso se las damos al Marianito, no, le mando yo fotos allá, yo tengo su whatsapp,